¡Ay! ¿Quién pasa de largo Gisela? Eso es loco de paso, eh. ¡Uno, dos, tres! ¡La tira y no se levanta nunca! ¡Por eso es una show puesta! ¡Ay, mami! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vení una bandera! ¡Sí! Yo tengo que volver con el guate de acorde, ¡Ay, por dos chicos! Sí, agarra mucho, envío una allá en la punta. ¡Vamos!